Y finalmente ha funcionado lo que quería hacer el otro día en directo, ¿se acuerdan que quería hacer una especie de torneo? No resultó porque nadie quiso hacer caso, y como ahora ya éramos pocos y todos pusieron de su parte para que esto funcionara, pues sí que funcionó muy bien. Lo que vamos a hacer en este video será batallas tipo torneo, así como lo hacían en el torneo de las artes marciales de Dragon Ball, pues lo mismo. Como pueden ver aquí está la lista, el compaleo había llegado en el último momento, por eso no pudimos encontrar a otro participante, así que lo agregué pues así como están viendo. No debería estar así, por obvias razones que no voy a decir o si no el video sería muy largo, así que vamos a pasar directamente con las batallas. Así que la primera ronda será entre Luis Gamer Ugu09 contra Seba77Blue, o sea, yo. Así que gente, espero que disfruten de esta batalla. Lamentablemente se me olvidó quitar la musiquita, esa musiquita yo la agrego en el mismo OBS, y pues se me olvidó desactivarla, y por eso quedó así. O si no, le hubiera puesto una música un poco más épica, como la que aparece en el Tekken 5, por ejemplo, hubiera quedado súper bueno. Pero bueno, esto ya es más que nada como para probar, como para entrar en esto de los torneitos, y que me digan si les parece bien o les parece mal. Pero gente, esto solamente va a funcionar si ustedes dan de su parte. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, cuando entren, y yo digo, ya gente, pónganse en una fila. Luego de eso, yo en el mismo orden en el que se muestran las personas en la parte derecha arriba, haré la lista. Por ejemplo, sacaré, en este caso son 5. 5 números al azar del 1 al 5. Y los números que vayan saliendo, ya tomarán lugar, por ejemplo, Zapo Lover, no sé, por ejemplo, el 3. Leo, no sé, el 2. Y así. Y bueno, ahora viene la segunda batalla. Como no tengo servidor privado, tendré que enfocarlo de esta forma, o sea, tendré que hacer zoom para que se vea bien. Creo que si tengo el servidor comprado, puedo volar y mirar desde arriba. Hacer eso estaría muy genial. Pero bueno, como no hay dinero, pues hay que conformarse con esto. Y ya gente, ahora sí no diré nada, así que disfruten de este videito. Por cierto, aquí ya le pude cambiar la música, porque de por sí no se escuchaban los efectos de sonido. O puede que se escuchen, pero muy poquito, así que... Para que vean cómo se ve con esta musiquita de Tekken. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!